Lote 3. Embrión de Doña Pilarica, del Chamamé y Hulk do Riberao Bonito. A nacer en noviembre 2019. ¿Cuántas veces soñó con la posibilidad de producir embriones y no lo llevó a cabo por lo complejo del procedimiento? El Chamamé lo hizo por usted. Aproveche esta oportunidad única. Doña Pilarica produjo a Indiecita del Chamamé, gran campeona de Florida y campeona adulta Expo Otoño 2019. También a Veneno del Chamamé, lote 34 del remate. Hulk do Riberao Bonito, padrillo de excelente morfología, reservado, gran campeón Estello 2018. Preoferte y gane 2.000 dólares. Criollos para todos, el Chamamé. ¡Lindo!